Como ven despertó la inocente que agachaba la frente nomás Tú jugando como que trabajas, yo jugando a la piel del local Claro que sí amigos, los sigo invitando a que vean el programa de mi gran amigo Manuel Armando y sus estrellas todos los jueves en punto de las 8 de la noche No te lo pierdas